Estamos en vivo en la quinta presidencial de Olivos, donde esta noche el presidente Javier Milley agasajará a los 87 diputados. Claudio, la cita formal es para las 20 y 30. Se emitió un mail desde Secretaría de la Presidencia a cargo de Karina Milley para cada uno de los 87 diputados que apoyaron el veto presidencial de la reforma jubilatoria. Entre ellos están los 5 radicales que han modificado su voto, que han sido suspendidos por sus partidos. Con respecto a lo que se va a abonar, que serán 20.000 pesos. La pregunta fue, está bien, pero el posne, ¿quién lo pone? Porque hay un comedor, se utiliza un posne, que es directamente un dinero que se recauda mediante la Secretaría General de Gobierno. Bien, y tenemos que hablar también, hablando de asado en la quinta de Olivos, hablar del consumo de carnes que volvió a caer en agosto. La situación económica implica que cada vez estemos consumiendo menos carne. Esto lo marcan muchas carnicerías. Una caída del 20% en el primer trimestre, interanual, primer semestre. Siempre hablamos de consumo a nivel interanual, con lo cual estamos hablando de enero a junio del 2023, en comparación con el 2024, esta caída del 20%. Entre julio y agosto hubo un pequeño repunte en relación al consumo de carne. En relación a cuántos kilos per cápita consumimos, de enero a agosto del 2024, 46.9 kilos per cápita. Si lo comparamos con el año pasado, de enero a agosto del 2023, consumíamos 53.4 kilos. Es una caída del 12.1 que representa más de 6 kilos per cápita.